Hola, un saludo muy especial para Patricia Un beso enorme de este amigo Fabián Mendoza ¿A qué quiere que le ponga? Para Santa María, lo que usted quiera colocarle un like Para Santa María, listo Bueno, muchas gracias por toda su amabilidad No, no, a ustedes man, muchas gracias de verdad Muy emocionante Listo, muy bien, nos vemos Listo, muy bien, nos vemos ellín ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos G帶ame a Te Vino! ¡Casi curiosidad! Bueno.